¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack501 en el juego de Deadpool. Realmente este juego siempre lo he querido probar desde hace mucho tiempo también. Nada más que se me ha hecho complicado conseguirlo y hasta ahora que pude ver que alguien lo vendía y lo pude conseguir para Xbox, porque bueno, creo que también está en PC y por ahí, pero yo quería jugarlo en consola, entonces conseguí una versión de One y pues gracias a la retrocompatibilidad pues lo puedo jugar ahorita en la consola, en las series. Así que vamos a ver qué tal está, porque realmente le tenía muchas ganas al juego, así que vamos a ver cómo se pone. ¿Qué es esto? ¿Campaña? Ah, empezamos acá por el principio. Sí, ¿no? Vamos a ponerle ultravioleta. No, 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 vamos a ponerle... ¿Por qué veterano? Sí, no, veterano, normalero, nos regeneramos supongo, digo, no sé. ¿Sabes qué decía de que no saltara? Muy tarde. Ya salté a la acción. ¿Qué? Anyway, I looked over your proposal. Not going to pretend I understand any of it. But the answer is no. We're going to pass on your big game idea. What? He said no? That was our chance to be in our own video game. Maybe we shouldn't have written the proposal in crayon. Relax. You know he's going to call back. Oh, yeah, because of the... Deadpool! Hey, speeder. You know, dickhead. Remember when I called you earlier? And told you no? I'm such a joker. Because I meant yes, of course. The new proposal you sent over this morning went off with a big bang in the office today. Genius. Just genius. So, sum it up, congratulations. Let's make a video game. See? Once again, our explosive personality wins the day. High five! No high fives, we're voices in our head. I've got my top designers banging away on a script right now. As soon as it's ready, we'll send it right over. Script? Correcto. Ok, a ver, a ver, a ver. Esto está loquísimo. No había ninguna traducción en español. Así que... Like some dingus wordwriters going to know better than me how to show how amazing I am. Oh, amazing is more Spider-Man. Se le dispare la pistol or... Yeah, right. What's so amazing about that geek? Well, superhuman strength and reflexes, extrasensory perception. Click. Bien, vámonos. Progresos en los logros. You guys track my every move now. But I haven't even accomplished anything in this game. No sé si era gratis. Y ahí hay otro. ¿El segundo también es gratis? ¿En serio? No, va a ser uno de esos juegos, ¿eh? ¿El segundo por qué es? El segundo también es gratis. Ah, miren nada más, qué buena onda. Como no está en Game Pass, ¿eh? Ya me hubieran dado buenos logros de recompensa y así. Porque son puntos. No se escucha nada porque está... Mira nada más cómo rockea, se siente. Es que está loco, ¿no? Entonces no inició ya nada. La música está en su mente, pero... No la pueden oír. Phoenix, le quitaste la... Sí, sí, no tiene música. Es que... Ya saben, para evitar algún problema. ¿Qué rayos? Mira, tiene más... Lleve más adentro que afuera, creo. Afuera ni se ve que está lloviendo. Nada, nada, sí está lloviendo, pero... Pero sí se le mete el agua aquí, agüita. Así que bueno. ¿Y este perro qué? ¿Sí es real? ¿Estás muy raro, perro? No, a ver. ¿Ladras o qué? ¿Cuándo con la... No, 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 ya. ¿Para plantar un pino? ¿Qué? A ver, para matar gérmenes. Ok, esto está horrible. Digo, este baño está horrible. Uy. Ahora vas a plantar un pino. Uh, ah, ah, ya. ¿Qué rayos? ¿Estás en serio? ¿Qué onda con el cuadrito, no? Bueno. Nada mal. Me faltan 10 cosas por interactuar. Vemos a ver qué más hay, ¿no? Hay que... Ahora voy a beber esto. Uy, sí, una cerveza. Ay, ay. Ya, ya no quiero más. Bien, ya, ya. Ahora, ¿qué? Bien, no me lo marquen como quise otra cosa. A ver, abrir. Ahora. ¿Qué abrir? Ni siquiera sé qué abrir. ¿Y esto? Oh, podemos cocinar. Genial. A ver unos buenos jockeys. Unos buenos jockeys. Oigan, es cierto. ¿Cuál es el plural de jockeys? ¿Jockeys? ¿Cuál es el individual de un jockeys? ¿Cómo dices un jockey? ¿Sin ese? ¿Cómo se dice? Honestamente no lo sé. Porque hay palabras que tienen plural y realmente siempre se utiliza como un individuo. Bueno, al revés. Que tienen individual y se utilizan como un plural. Vamos a ver qué está detrás de la puerta número uno. ¿No? Que técnicamente en plural ya es confeti. O sea, ya la palabra confeti se supone... Ay, órale. Se supone que ya es plural, ¿no? Y sí, aquí. Uy, que se va... No me digas que va a salir algo acá. Ahorita abro, pero ahorita abro. Bueno, les digo, supuestamente el individual de confeti es confeto. Pero también está bien decir confeti. Pero también en plural es confeti. O confetis. Es que... Sabes, es que hay varias cosas aquí. Bien, en fin. ¡Joder! Estas armas. Si no me falta la mitad. Bien, las cosas de Wade. Supongo que debe faltar alguna otra cosa por ahí. Honestamente, ya no sé qué más. Porque ya... A ver, esto... ¿Qué era? Aquí había cosillas de aquí. Eh, vete a inspeccionar. ¿Qué? ¿Qué? Ay, me acabo dormido. Ya, 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 vamos dormido. Ok, 8 de 14. Pero entonces, ¿qué otra cosa me falta? Hacer una llamada, bien. Vamos a hacer una llamada mientras. Y atrás está Wolverine. Nolan, ¿qué haces, hermano? Estamos haciendo una llamada sobre mí. Tengo que hacer una llamada. Mira, aquí es la cosa. La gente me dice que nos sonamos iguales. Eso sona increíble, Deadpool. Escucha, tenía una relación diferente. Tal vez nos ponemos... Ya sabes, tal vez es un tipo de alternativa de Deadpool. Ya sabes, es alguien que... Es como, olvide los brazos. Es como, por ejemplo, 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 por ejemplo. Ya, vámonos. Y ya tenemos más. El perro ya estaba. Esto ya... Debe haber algún lugar que me falte, ¿no? Esto ya también. ¿Qué dice? Algo decía del perro, ¿no? La guitarra. Justamente no sé qué tendría que ver por aquí. A ver, ya, vamos a ver quién más está aquí. A ver, ya, ya, a ver. ¿Quién está tocando? ¿Quién toca mis puertas? No, espérame. Es cierto, es que esta mujer viene aquí a presionarme. Tranquilízate. Ando viendo que... Mira, interacción. ¿Qué se va a levantar de aquí? No puede ser. Ok. Y en este final de cuentas siempre va a ser así, ¿no? La mujer va a estar tocando, supongo. No hay otra cosa de interacción. Digo, es que ya no sé qué más sea. Y me hubiera gustado echar una siesta. Ver la tele, no. Ver la tele, a ver, ver la tele. A ver, vamos a ver la tele. Digo, supongo que debe funcionar como interacción, ¿no? Genial. Solo espero que esta parte no hubiera tenido cover. Y si no, no la habrían visto. Así que, así, ¿cuál parte? No, no vimos nada. ¿Quién habla? A ver, ¿me falta algo? ¿Me falta algo? Probablemente me falta algo. Pero no sé qué me falte. Para matar gérmenes. Esto ya. ¿Alguna cosa por aquí, quizás? Esto de las cartitas, mira nada más. No, comer una pizza. Genial. Debería faltar una menos. A ver, este. Sí, hay que probarla. Con la máscara encertada. Aquí hay otra cosa, ¿no? Para encender. O para apagar. Bien, esto no funciona así. Estas cartas no se caen. Mira, les digo, yo veo más aquí adentro. ¿Por qué eligió este de hasta arriba? Digo, no sé. Si estuviera en un piso más abajo, no le estarían... ...boteando. Aquí todo esto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Y este mazo? Y el mazo, ¿qué onda? Bien, ¿qué decía aquí? Para apagar, ya. La apagamos bien. Ya no interactúa con nada más. A ver, la nevera ya. Esto ya estaba. Honestamente, ya no sé qué falte. Según yo, ya tendría que haber incluido todo. Bueno, no es como que lo haya jugado antes, ¿verdad? Pero ya no veo qué más... Ni pagar. Ah, bueno, me faltaba esta. Pero, ¿cuál más? ¿Qué rayo? Me faltan dos, pero honestamente no sé cuál sea. A ver, un segundo. Bien, trataba de darle un montón de cosas a este hombre. Y al parecer sí funcionó una más. Pero no sé cuál más me falte. Supongo que me falta la pizza también. No se va a poder... Ay, sí está pudiendo. No lo inventes. Bien. Ahora sí. Bien, ahora sí. Genial. Yo pensé que a mí iba a faltar alguno, pero al parecer sí se pudo. Genial. Que al parecer tenía que interactuar más. No, ya, lárgate. Ok, no, ya, a ver, ya, ya. Ya, a ver, a ver, ¿qué quieres, mujer? Tienes el paquete, ¿eh? ¿Cuál es el paquete que me vas a dar? Esto se ve muy de cena rara, ¿eh? Así que es el guión. Tres y llorda, ¿qué es el guión? Deadpool se contrató a destruir el guión medio de la cháenz White. ¿Quién es blablablablablablablablabla? ¿No necesitas darte? ¿Tú tolla? Ah, que tanque. Muy lento. ¿Por qué tratamos de destruir el público Watsa? ¿Quién no importa? Estoy haciendo art aquí. ¡Túh, no creo que los jugadores entienden a pensarlo ahora. Hey, jugadores, simplemente wycohey con nosotros. Acámos que cambiar tu vida. Vamos a ver que tal quedo este guion Digo ya estamos en el juego porque estamos leyendo un guion Esto tampoco, esto me encanta Bien, a ver, y puedo Dale Y Vamos a ver No funciona No está mal, pero ¿Y estos de dónde salieron? Pero órale locos No está mal, ahora prueba a combinar A ver, X con Y Al mismo tiempo, después una y después la otra En esta mente no sé a qué se refiere el juego Si las dos al mismo tiempo Tal vez en combo Y después en cualquier ¿Has probado la bella? ¡Oh, mi teletransporto! Genial Órale Qué buena onda está esto Una buena teletransportación Claro que sí Mira, por la espalda Por la muy buena espalda Porque nomás así puedo Cuidado ¿Y estos qué onda, eh? Bueno, no, no es cierto Nomás así puedo Si me las puedo echar a distrisas Pero Ya que fuimos ¿Qué pasa si tú Transportarnos? Oh, pues sí Una caja A ver Tiene la caja Una pistolita Ah, no Un inflable ¿Por qué abrió un inflable? Fue una para saltar, quizás A veces es el trabajo de diseño Que te va a hacer Todo tuckerado ¡Bounce house! ¡Ceque! ¡Gunial! Boing Banana Boing ¡Woohoo! Boing ¿Qué? ¿Qué? ¿Tengo que hacer algo más? Según yo tengo que irme por allá Pero ¿Para qué hacerlo? Boing 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 Banana Boing Boing Ok, ya, sube 7 No hay más que boing y boing Así que Probemos algo nuevo ¿Me aviento? Ah, pues sí ¿Hay algo más por acá? No Voy atrás de ti Voy detrás de... ¿Qué dice? Y Perfecto Mira nada más Sorpre... Esto fue más como un Fatality Que una eliminación silenciosa ¿En serio? A ver, vamos a abrir el menú A ver Ah, munición Cómprame Esto vale... Más o menos Si lo ajusto ¿No? 14.000 Esto vale 80.000 No puede ser Está muy caro O sea, tengo nuevas mejoras Tengo nuevas mejoras En serio Ah... Más de daño Incrementa en un 20% La recompensa Esto estaría bien Honestamente Si me agrada Ya no tengo dinero No puede ser Y munición Y munición Mejoras de jugador A ver ¿Y esto? Aumenta la salud Todo vale dinero No puede ser Como la vida misma El más malos Que nos matamos El más de los El más de los El más de los El más de los Hay que juntar todas estas monedas, porque si no... Uf, me voy a quedar muy pobre. Bueno, tal vez no haga buenas mejoras. Ok, clase. Tap jump while jumping towards a wall to perform a wall jump. Oh, oh, oh. ¿Qué? Ja, ja. ¿Lo hizo solo? Según yo, solamente moví el de hacia adelante. Y mira nada más, funciona. No había más cosas por allá, no parece. De este lado ya tampoco. Perfecto, vámonos. De momento el juego está bien. O sea, no se siente como les diré. Tan pulido o tan... No sé. Tan libre también como lo fue que se pulsa en el aire para hacerle un salto doble. Tan libre como se siente el de Wolverine, porque ahorita también lo estoy jugando. Está próxima a la película y también dije, ¿por qué no jugar los dos juegos ahorita? Y realmente a los dos les tuve muchas ganas de jugarlos desde un momento y de subirlos, sobre todo. Y dije, pues bueno, vamos a aprovechar. Mira, una bomba. Una bombona. ¿Por qué en un baño? ¿Por qué en un baño? Bien, ¿hay gente aquí? Pues yo no veo. Ay, sí, ya vi. Bien, vámonos. ¿No puedo aparecer detrás de ellos? Genial. Llegan más. Llegan bastos. Bien, genial. El momento es tan sencillo. Genial. Uy, se le dieron. Sí, ya venía muy confiado, ¿eh? Ni modo. Bien, pues ahorita vamos para allá. Nada más que... ¿Qué es esto? ¡Órale! ¡Qué buena onda! ¡Es la inercia! Cuando se carga puedo hacer eso. Genial. Es como una ulti. Perfecto. ¿Qué haces, mi amigo? ¿Por qué vienes? ¿Hay más gente? Sí, hay más gente. Claro que sí. Uy, por la espalda. Por la... Por la muera espalda. Bien. Es de Nian. Lo siento, pero no. Bien, la inercia se va acabando si yo no peleo con nadie. Sí, no puede ser. Me enlleva. ¿Por qué no salen más locos? Bien, perfecto. Uy, cuidadito. Aparezco y desaparezco. Esto está genial. O sea, si de por sí este hombre ya tiene un montón de poder con la regeneración. Ahora con teletransportación sí está muy roto, ¿eh? No es por nada, pero sí. Sí, ya está demasiado roto la boca. Alerta, estamos cerrando el acceso de elevador ahora. ¿Qué? ¡Dame eso! Escucha, pequeño maldito moron. No hay nadie que viene a mi casa como esto. Espero que sea worth it. Hmm. Hmm. Los elevadores están discapados. Oh, lo sé. Vamos a tomar unos chimichangas y esperamos que él llegue a la derecha. O sea, vamos a encontrar una manera de cerrar el poder a todo el edificio. Eso te obligaría a un sistema de reset, traer el poder de vuelta al elevador. Oh, me gusta a este hombre. Deberíamos mantenerlo alrededor. ¡A la mantenimiento! Ve a la sala de mantenimiento y bájale los humos a esta... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué perfecto! Pánel de control. ¿Qué? Pánel de... ¿Qué? ¿El pánnel de control está aquí? ¡A la otra parte de la puerta! ¿Estás seguro de que te pagas atención? ¡Genial! ¿Déjame pude ir así, no? Bien, cuidadito. Porque aquí tengo munición. ¡Genial! A todo eso sí me estoy regenerando. Honestamente no lo sé. Estoy bien. Bien, vámonos. Recargamos un poquito más. Espera un poco. Un poquito. ¿Dónde están estos? A ver, eh, eh, eh. No, no gatino ni una. Se aprovechan de mi nobleza. Bien, no puede ser. No me salgan más locos. Es que me salen por todos lados. Tengo la inercia lista. Espera, espera, espera. A ver, estos, estos. ¿Me editó? Se me olvidaba que me puedo teletransportar. Es cierto. Falta uno, ¿no? ¿Dónde estás? Oye, ¿dónde está el nene? ¿Dónde está el nene? Le quiso acomodar, pero ya no le salió. Muy bien, ¿y esto se puede romper? Puede ser que es por acá. Espero que sí. No corres, no corres. No te largues. ¿Qué rayos? ¿Por qué la música? Bien, por lo menos nada más de que en un despo... Supongo que con música se escucha diferente, pero es que... A ver, eh. Luego los juegos se ponen locos, que hay. Bueno, no los juegos, pero... Y los derechos de la autoria, cara, que oye. Que oye, Vex, ¿por qué estás subiendo rolas que no son tuyas? No, no es que las estés subiendo porque... O sea, vienen en el juego. ¿Por qué no hay una opción de que si está en el juego no te marque que es parte del copyright? O sea, que ya es licencia de ahí, que no tengo nada que ver, pero no. Muy bien. ¿Cómo que esos elevadores funcionan de nuevo? Estoy tan inteligente. ¿Cuál de tus pinheads cerró el poder? ¡Vámonos ahí y fixalo! Supongo que va a venir gente, ¿no? Es lo más probable. Y es justamente lo que espero. ¡Bien! ¡Ahí llegaron todos! Genial. Un poco tarde, mi estimado. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ah, perfecto, pues uso los dos. ¡Vámonos! No pobrecillos. Mejores disponibles Bien, a este le tengo que llevar por la espalda, ¿no? Supongo Déjame la perspectiva Sí, 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 lo estoy viendo Cuidado A este le tengo que llevar por la espalda Bien, perfecto Progresando en los logros, ¿por qué? Bien, a este lo tenemos ¡Cuidadito! ¿Tengo lo de inercia? Sí No puede ser No me lleve a nadie Pero no pasa nada, de todos modos Cuidadito, cuidadito, mi amigo, mi amigo No te me vayas, no te me vayas ¿Cuál es otra perspectiva? ¿Por qué me hizo cambiar de perspectiva si no veo la otra? ¿Eso está muy cambiado? Yo lo veo muy igual, la verdad Genial, ¿hay más gente? Parece que no ¿Qué es esto? Son unos chimichangas No había visto Yo pensé que eran unos patos Se parece la figura Con el que se puede ser ¿Cuidadito? No puede ser Y se fueron todos Casi la mayoría Bien, cuidado Vamos Uy, este Este se me quiere ir Mira nada más Te quieres ir para un lado, amigo Quieres escapar del mismo Deadpool Les digo Lo malo es que no había traducción acá En latino Y mucho menos Bueno, tampoco hubo en español España ¿Qué me hizo pensar si en español España no hay en latino también? Que ahí siempre le ponen más el de España Pero bueno Hubiera estado bien Las flipantes aventuras aquí Del pozo rojo de la muerte No lo estaría chido O algo así No sé El mono que se regenera No sé cómo la pondrían honestamente No sé cómo se llaman Es cierto ¿Cómo se llama Deadpool en España? Bien, vámonos Ya me puedo ir Se extraña Se extraña hasta eso Porque de aquí A que uno está escuchando De repente se le va la onda Por andar jugando Disfruta la canción Ay, no hay canción Porque Les voy a tener que cantar Espera un poco Un poquito más Ay, gracias por el cumplido Me dice que soy como un ángel Para llenar Ah, ya sé Puede ser ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Y cuál hacemos? Sí, la ventana Pero ¿Esto se puede romper? Pues por acá ¿Puedo salir por algún lado? ¡No! ¿Qué rayos? Nunca vi en qué momento Se rompió ¿Cómo que ya estaba roto? Bien Vámonos Ahora sí Mira, tenemos Más cosita A ver, espera Parece que puedo subir En cualquier momento ¿O no? Sí Por aquí también puedo subir Genial Pero entonces me falta Llegar hasta arriba ¿No? Porque, bueno Claro Se detuvo el ascensor ¿Qué es lo que voy a hacer yo? A ver ¿Y una vez aquí? ¿Qué onda? ¿Para dónde me voy? Porque aquí está el elevador Y de aquí Yo no puedo seguir subiendo Ah, mira Por aquí Perfecto Hay más moneditas Que no he comprado nada Que tengo Tengo mejoras A ver, espera Tengo mejoras Tengo dinero Eh, no Todavía no tengo lo suficiente Tengo granadas Pero Todavía no Esas todavía no Todavía aguantan ¿Puedo subirme por aquí o algo? No ¿Qué haces? No, 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 no Eso todavía era A menos que si se fuera No ¿Si seré por ahí? Honestamente no lo sé ¿Será? Tendría que seguir subiendo ¿Esto no es una escalera? Bueno, o sea Yo hubiera pensado Que por ahí se puede subir Pero parece ser que no A ver No hay nada por aquí tampoco A ver, a ver ¿Qué dice? Hay mucho miedo Y no estamos mojando Piñón Ahí no voy a volver a entrar En el edificio No había leído eso A ver, a ver, a ver Ya estamos aquí arriba Solamente esto aparece en verde Supongo que es por aquí, ¿no? Sí Bueno, pues si es así Dije, en algún lugar Debo de andar brincando Pero no sé ¿Y esto funciona? ¿Y qué es el con pistoles? ¿En serio? Bien Hay que abrirlo ¿Qué? ¿La cancelé? No puede ser Mantén Ok, bien Pues hay que abrir esto Buenas, buenas Llegó el negrísimo Deadpool Cambio de planes Este es un buen atajo Decía el ático Siembra el caos Órale Estos tiburones ¿Y estos tibus? ¿Qué hacen aquí? Se ve bien Se ve acá loco Yo tiro unos cuadros así Ok, cuidado con estos tipos Aunque bueno Aunque bueno Son de los sencillitos Como quiera, ¿no? Bien ¿Qué objeto es este? ¿Por qué me están dando...? Esa escopeta ¿Y no la puedo comprar todavía? Ah, no Todavía no Pues ni modo Probablemente me la den después ¿No? Ok, cuidado Bueno, les hice romper los videos Yo pensé que eran pura decoración Parece ser que no Cuidado Genial A ver, cuidadito Porque están todos muy alterados Bien Cuidado No hay más de este lado, la verdad Cuidado que se me acaban las balas Ok, cuidadito con estos tipos Ah, mira este Están saliendo por todos Oigan, es cierto Yo había visto eso desde hace tiempo Pero no lo había comentado Lo del traje Se va desgastando Mira cómo me dejan Lo interesante es que también se regenera Y uno tendría por qué Vámonos ¿Por qué llegan tantos? No, que lleguen más Honestamente que lleguen más Me agrada Me agrada que venga la raza Genial ¿Y el otro loco? Sálele, mi amigo Sálele 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 Pero será más difícil Para ver cómo genial Estoy Sálele Sálele Se van a caer De las caduvas No, no creo Sálele Cuidado Cuidado porque me están llegando aquí tipejillos Uy, mira Sí, de ataques arios también Esto me encanta Bien ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bien Estos tipos Tienen que ser por la espalda Bien, vamos Acérquense Vamos Perfecto A la mayoría Ya, ya, ya Suficiente ¿Qué haces, mi amigo, eh? ¿A dónde quieres venir? No vengas aquí a querer lucirte No vengas aquí Refuerzos ¿Qué es como que refuerzo? Genial Ahí viene la raza Ay, ya me quedé sin malas Y ahí no pasa nada Cuidado No, ya no habrá fuego Ya, ya, ya Ya fue mucho fuego, ¿no? ¡Ay, hay más gente! Bien, pero bien Los locos estos ¿Es en serio? Les aparezco justamente Donde van a disparar Por favor Juego Bien Tengo más cosas Genial De esto todavía no De esto sí tengo Genial Más pistolitas Más munición No hay más gente Uy, aquí está un loco ¿Es quién eres? ¿Quién te sientes? ¿Quién te crees? Bien, cuidado con estos Estos están Son muy alteraditos, ¿no? Bien, cuidado Vámonos Mi amigo Tranquilízate Bien Ah, llegan más gente Uy Perfecto Esto me agrada Llegan más Solamente son estos No, solamente son estos Pero hay más Acá Ey, no se vayan Ok No se vayan Perfecto Falta uno, ¿no? Creo que falta uno Sí Bueno, puede ser Cuidado Cuidado Y estos tipos ¿De dónde salen tantos? Me los mandan A extra y siniestra Genial Parece que no se acaban Eso no está mal Tampoco Bien Cuidadito Ok, bien A ver si puedo Cargarlo de la inercia Cuidado con este Y me está disparando De allá del fondo Y me digo Ya, ya, ya Pláquese Bien, ¿puedo pasar por aquí? No, puedo pasar por aquí ¿Por dónde tengo que pasar? Qué cuidado Tengo la inercia Mucha gente La verdad Ya, ya, ya Deja de estar haciendo cosas Deja de estar haciendo cosas Se siente loco Se siente loco Que es disparándome Desde las ventanitas ¿No? Bien ¿Y esto? Espérame ¿Para cuándo quiero esto? ¡No se ha activado! Cuidado Cuidado Espérate juego Espérate No te estoy entendiendo Nada por estar aquí Ok Me fui a meter Me fui a meter A la boca del lobo Honestamente Me fui a meter A la boca del lobo Bien, cuidadito Bien, genial Genial, genial Genial, genial Bien, aquí es donde llegan más Bien, aquí tengo unas chinchangas Genial Ah, ya no tengo balas No pasa nada Me llego a este En la escritura me fui a meter En medio de todos La verdad es que si no está Uy No está tan genial Y vamos a disparar desde aquí Y vamos a disparar desde aquí Y me disparó desde un lado ¿No? ¿Vieron estos locos? Bien, vamos a recargar un poquito Sálganle, sálganle Mis amigos Sálganle Sálganle ¿Quién más? Bien Por lo menos eso ya está bien Puede ser Bien Perfecto, perfecto Este todavía no se elimina Bien, es que si ya también Yo ni la muelo da Voy y me meto ahí Donde están todos acá Danza y danza Genial Bueno, pues por lo menos Ya avanzamos un poquito más Y lo bueno Es que creo que ya hubo Un punto de control Así que yo creo que hasta aquí Voy a dejar el episodio de hoy Muchísimas gracias Si lo están viendo Vamos a continuar A ver hasta dónde llegamos Aquí con este loco Así que bueno Muchísimas gracias Si lo están viendo Hacenle like Compártanos Suscriben Se los agradecería muchísimo Así que pues Hasta la próxima